Buenas noches. Buenas noches. Me dirijo hoy a ustedes por las desapariciones que han venido ocurriendo en este pueblo. Oiga, mi hijo. Como ustedes saben, no ha sido un solo caso. Nuestro espíritu ha sido creado para creer en lo imposible. Desafortunadamente, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra carne están más alerta de lo que se ve que de lo que no se ve. Ya le dije que vamos a cerrar. ¿Puede retirar, por favor? No, no, señor. La verdad no he visto a nadie pasar por acá. Bueno, bueno, no sé. Y para que Dios los regrese a sus hogares lo más pronto posible. Amén. 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 Abagación.